Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada en Ciudad Juárez, Chihuahua, al igual que por Internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, desde el fanpage de Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios Radio, también el fanpage de Facebook propio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de la economía. Ya hay bastantes temas que tocar. En su caso, el IMEF emite su encuesta mensual de expectativas económicas que desarrolla a través de su Comité de Estudios Económicos a nivel nacional, y para el martes próximo tendrá su conferencia de prensa. Así que hoy tocaremos en general los indicadores que esperan. Y en su caso, la próxima semana trataremos la temática profunda en cuanto a los comentarios correspondientes del contexto de la economía. También vamos a platicar sobre el reporte de economías regionales del Banco de México que se emite para el trimestre de octubre-diciembre de 2023, cuarto trimestre. Y en su caso, pues también platicamos de algunos indicadores que son importantes de detectar, sobre todo porque empieza a haber esta temática de que las cosas están terribles, de que viene la peor recesión del universo. Sigue insistiendo una parte importante del espectro financiero global, lo podemos decir los especuladores, pues en esa temática. Pero también empieza a trastocar algunas cuestiones donde sí hay indicadores negativos. Entonces platicaremos de ello hacia adelante. Bueno, vamos empezando. La estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto para 2024 se mantiene por parte de IMED. Traíamos 2.4% el mes pasado, el mes antepasado, y volvemos a reiterarlo, 2.4%, lo cual implica que las condiciones económicas del año en el país completo tienden a mantenerse estables. Al menos es un trimestre completo de estos resultados, que además han venido en creciente desde más o menos el mes de abril del año pasado, agosto del año pasado. En agosto traíamos abajo del 2% y empezó la perspectiva a mejorar conforme precisamente 2023 decantaba hacia un año que íbamos a tener un buen resultado. Y luego llegó a este pico de 2.4%, en donde tendríamos la posición de cierto grado de estabilidad en función a la perspectiva de crecimiento. Esto, recordemos, se deriva de una encuesta que se desarrolla entre todos los miembros que pertenecen a este Comité de Estudios Económicos, que normalmente son economistas en jefe de bancos, así como otros que, habiéndolo sido en el tiempo, hoy en día son consultores o economistas independientes. Entonces, muchos de ellos son altamente reconocidos mediáticamente, los que no, de cualquier forma, son altamente reconocidos internamente por IMEF, en cuanto, pues, básicamente concebir el escenario. Segundo punto de pronóstico, el de inflación. La inflación se espera que llegue a 4.1% este año en esta encuesta de marzo. Había estado en 4.2%. Esto implicaría que el Comité empieza a decantar una posición en la que pueda bajar tantito más óptimo en el escenario inflacionario en el año. Pero es tantito. Y además, cierra por arriba de la meta. Recuerdo que la meta es 3% del Banco de México, es el ideal al que queremos llegar, según el planteamiento de la Banca Central Mexicana, y en su caso, mejora ligeramente. Ahora, venía en 4.0% desde el año pasado, prácticamente desde marzo, pero se picó hacia arriba en febrero, hacia 4.2, 4.2 fue lo que se pronosticó en febrero. Vuelve a bajar ligeramente. El meollo del asunto es que esto no se está moviendo mucho. Vamos, simple contraste, no con validez estadística ni mucho menos, pero la movilidad de la economía en el año 2023 ocurría alrededor de los, vamos a decir, de los resultados, tanto de datos que pudieran estructurarse alrededor de la demanda como de la oferta. Y los pronósticos se movían mucho en consonancia precisamente de ese tipo de acontecimientos. Esto es, en junio teníamos un buen dato de manufactura y destacaba una mejora en la expectativa del PIB que movía puntos importantes en los resultados de la encuesta de IMEF. En agosto había un buen resultado, no sé, de los sectores servicios, vamos a pensar, turísticos y demás, y entonces también había un movimiento real de la economía y en su caso las encuestas de IMEF se movían hacia futuro, ¿no? O sea, sabíamos que en agosto de 2023 había un buen resultado en el sector terciario y entonces ponderábamos y potenciábamos una posición hacia el futuro en la expectativa 2024 de cómo se movería la economía. Entonces, de alguna manera la economía se mueve y eso incita hacia el alza o hacia baja en una proporción de movilidad, o sea, mes a mes, más alta o más baja según esa movilidad propiamente. Si esa tesitura la llevo a el tema de inflación, no hay movimiento. Y si lo hay, es al alza y de repente se retrae ligeramente. Lo que quiere decir que está notoriamente estancada la movilidad inflacionaria. Y esto me lo llevo al paralelismo que implica las empresas que uno puede analizar, que uno puede directamente asesorar y darte cuenta, muchas de ellas en sector servicios o incluso en sector manufactura, que la única pendiente que tienen para mover sus estructuras de precios o es para arriba o es estancarse altos. O sea, bajar los precios no existe como opción. Y si eso es cierto, pues sin duda los economistas de IMEF fácilmente pueden detectar que no hay probabilidad importante para que se baje la inflación al ritmo deseable y en consecuencia la tasa de interés. En ese sentido, en las últimas semanas se empezó a discutir mucho en medios de comunicación por comentarios de algunos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México la probabilidad que por la acumulación de desinflación pudieran bajar la tasa en la siguiente reunión. Yo no veo de dónde puedan justificar eso. Sobre todo si esa acumulación de la desinflación ha ocurrido a partir de la no subyacente, de la volátil, de la que no depende del mercado y no es influenciable determinantemente por la tasa de interés. Esto es, si ha bajado la gasolina, si ha bajado el petróleo, no tiene que ver el gobierno mexicano ni el Banco de México ni la tasa de interés de México. Tiene que ver las condicionantes globales de demanda y oferta del hidrocarburo y de las movilizaciones tanto al alza en producción de Texas o de Estados Unidos en general y las posiciones de la OPE para bajar producción en donde realmente lo que están perdiendo es la repartición de mercado, su participación de mercado más que realmente estar ganando precio en el hidrocarburo. O sea, se ha caído en cierta medida el valor del hidrocarburo en los últimos meses. Dos, tenemos problemas en algunos rubros particulares por la situación de cambio climático o condiciones de seguridad en ciertas zonas para la producción de productos agropecuarios y se pican sus precios. Pero la tendencia en general de prácticamente todos es de que bajen. Y entonces, en esa lógica, pues básicamente estamos en un contexto donde pues básicamente la dependencia de que se mueva la inflación general va sobre productos que no tenemos un planteamiento directo o sobre productos que no tenemos una influencia directa de la tasa de interés. Si eso es cierto, entonces básicamente pues estamos en un escenario de estancamiento en la mejora inflacionaria. No está ocurriendo esa mejora inflacionaria. Y recordemos que ya llevamos tres años completos de ciclo inflacionario y vamos que volamos para que tengamos que cumplir cinco para ver si realmente llegamos a la convergencia inflacionaria de 3% y no será hasta entonces que baje la tasa. O sea, conforme ligeramente siga bajando pudiera eventualmente hacia agosto, hacia septiembre bajarse la tasa por parte del Banco Central. Pero antes yo no veo cómo. Sobre todo porque la sobrecarga de costos en las empresas que sobre todo venden productos o bienes que están en la clasificación de inflación subyacente no dan tregua para que realmente baje la inflación influenciada por la alta tasa. Pero por otro lado tiene suficiencia de mercado, tiene suficientes consumidores para que efectivamente puedan mantener el ritmo de operación y la alta tasa no genera una afectación absoluta para generar una recesión. Ese es como mi entender de estos dos rubros. Balance público tradicional se queda por segundo mes consecutivo en 4.9. Recordemos que hay un repicón sobre la deuda pública. Este año tenemos autorizado que el gobierno se endeude en 2 billones de pesos y más el presupuesto pues también ese es un rubro que por un lado generará una deuda que quedará en el tiempo. Número dos, probablemente el tiempo futuro ya veamos tasas más bajas y eso permita al Banco de México concebir que la construcción de precios pueda ceder en el tiempo en función de lo que el impacto del gobierno pueda generar. pero este gastote que se va a aventar de 9 billones de pesos el gobierno mexicano con 2 billones extras que no tenía en los años anteriores pues también genera presiones inflacionarias o sea es dinero a la calle ¿no? Entonces también la consecuencia que puede generar esto tiene implicaciones para las presiones de este año en la inflación que reitero no dan pauta para concebir que se desinflacione la economía de manera efectiva. La tasa de interés tercer mes consecutivo 9.50 estamos en 11.25 eso quiere decir que vamos a bajar este 175 puntos base si eso es cierto pues quiere decir que las tasas de interés de los bancos cederán ligeramente con respecto al estadio actual si hablamos encima de que la economía mexicana si bien no está altamente bancarizada pero de 5 millones de empresas detectadas por Inegi 4.950 mil son pequeñitas empresas y algunas de ellas si se financian pues su estructura de costos es alta en función de la tasa de interés alta aunque baje al estadio de 4.90 perdón de 9.50 ¿no? Esto es va a cerrar 2024 con una tasa alta que quizá baje más hacia 2025 a mediados de 2025 si cuando ya logremos la convergencia si es que la logramos pero el 9.50 será 2024 continuará siendo alto y aquí se abre otro guión y discusión ojo con el tema las empresas en Estados Unidos las empresas en México han aguantado tasas altas el asunto es cuánto tiempo pueden aguantar tasas altas el mercado tiene suficiencia para aguantar tanto tiempo presiones en alzas de precios es un tema empleo para el año 2024 600 mil trabajadores séptimo mes consecutivo con el mismo dato por precisamente esta perspectiva creciente del producto interno bruto pero también de la eficientización que tenemos que provocar las empresas si cada mes perdón cada año me subes un 20% el salario mínimo 15 promedio un segundo Arturo dame un segundo para el corte eso quiere decir que en el tiempo yo tengo que convertirme a uno más eficiente para no contratar a otro trabajador que me cueste más caro y recargar en ese mismo mayor productividad tipo de cambio 18-20 se sigue decantando un contexto de apreciación cambiaria enfáticamente proveniente del exterior y más que nada de los mercados volatilizados de divisas en el mundo cuenta corriente 1.1% estable realmente el tema de importaciones exportaciones y finalmente la tabla de 2025 cierra con expectativas de 1.9 para el 2025 crecimiento inflación 378 sin convergencia pero llegando a al menos el rango balance público tradicional 3.9 bajando la deuda obviamente tasa de política monetaria 7.75 logrando un avance no sustancial en bajar las tasas empleo IMSS 503.000 en consecuencia con el crecimiento tipo de cambio 19 estable con la previsión de que la volatilidad no altere las cosas en el tiempo y cuenta corriente estable 1% negativo vamos a corte regresamos en segundos no se vaya siga aquí en solo negocio mientras regresamos al aire le voy a compartir las tablas de IMED y aquí están en la pantalla en el mes de marzo en la encuesta de marzo el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas plantea ¿cómo le haré? ay me choca el zoom no sé qué hizo ya lo tengo señalado antes teníamos un señalador muy padre y ya no sirve bueno voy a pintar aquí a la pantalla este ojo 2.4 el crecimiento inflación 4.1 balance público tradicional 4.9 9.50 la tasa de política monetaria 600.000 los empleos a generar 18.20 el tipo de cambio 1.1 negativo la cuenta corriente que presume estabilidad en cuanto a consumo ahorita vamos a ir a los indicadores que ya Buró de Estadística Laboral de Estados Unidos está diciendo aguas con el aumento de los precios que empieza a ocurrir en Estados Unidos otra vez son un mes una paloma no hace verano pero hay que estar atentos a esas movilidades porque si eso empieza a presionarse entonces en un mes logramos superar y que padre pero podemos traer problemas consecuentes en la importación de bienes que consumimos y que estén presionados inflacionariamente dos este crecimiento del PIB este 1.9 inflación 3.78 esto es 2025 por supuesto 3.9 baja la deuda ¿por qué baja la deuda? porque ya no va a haber deuda el 2025 o sea si el gobierno nuevo llega y dice no pues necesitamos deuda para enfrentar el año ahí si nos van a degradar la calificación de deuda entonces ya o sea el próximo año va a ser estable sin esos 2 millones de pesos extra estamos regresando al aire y estoy reiterando tasas y tablas y este tasa de política monetaria 7.75 o sea realmente bajar de 9.50 a 7.75 no es tan grato en función de que la inflación no llega a una meta realmente inflacionaria ¿no? y este es el problema principal de la economía mexicana para el 2025 ya hice un rayadero de pantalla empleo IMSS estable si es que efectivamente crecemos si entramos en recesión en 2025 vaya usted a saber que pase tipo de cambio estable lo mismo si entramos a recesión en Estados Unidos en México pues obviamente tendremos problemas si las presiones políticas la volatilidad nos gana pues olvídense y finalmente cuenta corriente 1 estable contra el 1 1 de 2024 bueno ya dejo de compartir pantalla y vámonos al siguiente tema que son el reporte de economías este regionales de parte del Banco de México y básicamente lo señala que es para el cuarto trimestre de 2024 en donde plantea que la evolución de la actividad económica la inflación y las perspectivas de los diferentes agentes económicos que nos entrevistan yo levanto la mano a mí me hacen la llamada en las diferentes regiones del país hacen una confirmación de los posicionamientos que vamos a exponer el contenido es considerado por la Junta de Gobierno del Banco de México como parte de la información para analizar la situación económica y por ende hacer la temática de pronósticos recordemos que el banco cuando toma su determinación y se emite su comunicado antes de las minutas nos expone una tablita de pronósticos bueno esos pronósticos se fundamentan de una cantidad enorme de datos y obviamente lo que decimos a nivel regional que puede pasar en la economía número tres el documento analiza el desempeño económico de inflación de las regiones para el cuarto trimestre con respecto a perspectivas de directivos empresariales que se entrevistan entre el 2 y el 25 de enero de este año y en su caso el comportamiento de los precios para los siguientes 12 meses bueno ¿qué destaca el Banco de México? la actividad económica regional se moviliza hacia finales de 2023 en una perspectiva positiva para la zona norte centro y centro norte y después de crecer mucho empieza a caer la zona sur ¿por qué el crecimiento de la zona sur? pues el despilfarro de dinero que hay en función de los gastos de Dos Bocas Transísmico y enfáticamente Tren Maya eso no quiere decir que se contraiga la economía porque al final del día con la deuda pública que tengan este año el gobierno seguramente volverá a gastar fuerte en el mismo pero por lo pronto hacia el último trimestre de 2023 como que se fueron a descansar un poquito esos gastos el resto de actividades económicas superando bastante bien y sólido y continuo desde 2022 la perspectiva económica y su movilidad la parte manufacturera en las regiones tiene altibajos obviamente el sur pues este altibajo destacado pero además cuando vamos a plenamente manufactura pues no se destaca el sur por mucha manufactura hubo un repique hacia principios de 2023 y luego empieza a decantar mucho el sur el norte pertenecemos al norte pues tiene una mejora sustancial hacia mediados de 2023 y luego se desacelera ¿cómo? pues claro si el ISM se desacelera si la manufactura estadounidense se desacelera pues es obvio que nuestra manufactura maquiladora se desacelere pero la desaceleración no lo marca a pauta de caer abajo de umbral 100 eso quiere decir sigue creciendo menos fuerte de lo que venía creciendo meses atrás dos la zona este centro norte con solidez creciendo y la zona del centro decantó los primeros meses de 2023 o sea cayó y luego empieza un poquito una rehabilitación positiva entonces pues ahí con claroscuros ¿no? el escenario de manufactura regional enfáticamente para el norte pero el norte venía de un crecimiento sólido entonces realmente no tenemos gran problema o sea de nuevo si hay una desaceleración y quizá hay gente que está siendo despedida de algunas empresas pero eso no quiere decir que sea la consonante que va a continuar en el tiempo sobre todo si vemos los resultados de los últimos tres meses de ISM manufacturero donde se habla se deja de hablar de recesión y se empieza a hablar de que ven un buen 2024 los manufactureros estadounidenses multisectorialmente hablando participación de empresas mexicanas en proceso de relocalización bueno esto de la relocalización tiene toda la cantidad de problemas conceptuales que usted quiera que es realmente una relocalización que es este una reinversión que es una inversión nueva cuál es el origen cuál es la razón es una serie de aspectos que tienen que ser analizados para hacer un juicio adecuado ¿no? Banco de México hace una encuesta entre julio y noviembre con una muestra de empresas y en su caso con esta encuesta y la parte de actividad económica regional plantean que con establecimientos de más de 100 trabajadores en sector manufacturero y no manufacturero a nivel nacional y regional están incluidos en la encuesta sus resultados se generan por desagregaciones que presenten con fines ilustrativos y no representativos en la tendencia estadística o sea que tiene sus asegúnes matemáticos el tema pero bueno con esta información recabada plantea cuál es el beneficio de estos procesos de relocalización con diferentes características en las empresas mexicanas que se vinculen a esas empresas que se relocalizan o las que no tengan vínculos directos pero sí haya una proporción determinada de que haya un arrojo positivo por ejemplo se me ocurre yo tengo una empresa que es constructora y entonces me contrataron para hacer un parque industrial que va a ser ocupado por empresas que llegan de fuera pues tengo un beneficio indirecto y prácticamente directo pudiera declararse de esa potencial relocalización yo tengo una empresa de supermercado es que nada tengo que ver con la relocalización pero si se da la relocalización si sí llega la empresa si sí genera el empleo si sí paga los salarios esos empleados van a ir al supermercado a comprar es una compra que no existía antes ahí habría una especie de vínculo indirecto bueno de la composición de la muestra 20% bueno 18% de las empresas no son mexicanas del total de las empresas y 82% sí ahora ese es el total de las empresas encuestadas de las que efectivamente declara en beneficio el 27.5% no son mexicanas y el 72.5% sí son mexicanas entonces esa es la estructura con la cual parte para los siguientes resultados empresas cuya producción ventas o inversión aumentó entre julio de 2022 y junio de 2023 exclusivamente por la relocalización y aquí cabe mencionar un tema bien claro es la declaración de una empresa que dice si me beneficie por la relocalización quizá no sepan qué significa relocalización y ese sería un problemón pero bueno es la declaración de la empresa es como cuando decíamos aquí en Juárez que el 20% de los juarenses declarábamos hablar escribir y leer inglés lo cual no quiere decir que si nos hacen un examen realmente lo podamos hacer pero al menos lo decimos tomando en cuenta esta metodología y sus más posiciones ilustrativas que tendencias estadísticas adecuadas las empresas mexicanas que declaran beneficiarse 8.4% o sea de 72.5% que si se benefician y son mexicanas son 8.4% expresamente posicionan un beneficio en ese año 14.4% dice que no empresa manufacturera mexicana 100% y exportadora o sea no si puede ser IMEX pero no es una subsidiaria de una extranjera si se beneficia 13.4% 5.1% no obviamente estar vinculado a manufactura exportación te brinda más beneficios una empresa vinculada con el mercado de exportación una proveedora que no es exportadora pero si es este proveedora de algo de la exportadora 14% si se beneficia 4.1% estar metido en el mercado te beneficia y empresa que recibió inversión extranjera antes de 2023 21.6% si y 7.7% no interesantísimo dato en función de pensar en múltiples aspectos se habla ya también de empresas de origen chino expresamente en función de que es china con quien tiene la guerra comercial de Estados Unidos y el origen natural por esa guerra comercial de la relocalización y se habla de que algunas de ellas están empezando a llegar a México con algunas inversiones de capital que pudieran provocar este beneficio de relocalización y que aportan dinero capital a las empresas mexicanas y al que al ser mexicanas puedan declararse bajo T-MEC y tener beneficios T-MEC ahí vendrán auditorías de comercio por Estados Unidos seguramente eventualmente y de inversión extranjera puede haber sanciones en el futuro vaya usted a saber renegociación 2026 T-MEC garantizado que van a tocar van a poner el dedo en la llaga por otro lado hay muchas empresas chinas que están llegando a México y se declaran chinas instaladas en México o sea se hacen mexicanas pero no tienen beneficios T-MEC por ser de capital chino pero aguas hay un tema bien interesante la guerra comercial como estándar fija un 20% de arancel ese 20% de arancel a las exportaciones chinas a Estados Unidos lo sacan de mercado o sea ya no conviene ese mercado y perderlo pues obviamente provoca un quebranto a la empresa china en su país entonces ¿qué alternativa tienen? oye ponte en México no tengas beneficio T-MEC pero la tasa te posiciona como empresa internacional que no es el concepto correcto bajo T-MEC y mucho menos bajo legislación de comercio estadounidense americana pero bajo la tasa básicamente nos 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 fija una tasa de 7% si una empresa que no tiene beneficios T-MEC va a pagar 7% de arancel ¿eso qué quiere decir? que te acercas a mercado que si te haces eficiente que si mantienes tus costos estables o sin presiones tan fuertes en construcción de costos que es un tema difícil en un escenario inflacionario puedes mantenerte en mercado en cierto alcance y esas si están llegando a México si hay inversión de empresas chinas en México que están apostando a un contexto de un control de aranceles China ya está más caro que México en mano de obra por ejemplo llegar a México hay una conveniencia en términos directos por la cuestión de mano de obra aunque nos mega quejemos con el tema de las alzas de salario mínimo pero el punto es que la tasa de arancel baja de 20 a 7 puntos y eso es bastante bueno bueno voy a corte rápidamente y regreso para continuar más con este reporte de economía regional desde el Banco de México no se vaya siga aquí en solo negocio no se vaya no se va Gracias. Continuamos aquí en solo negocios, en lo que regresamos al aire. Sí, lo que te dije. Bueno, pues vamos a comentar. Relocalización es todo un tema complejo porque el ideal de la relocalización, el ideal de la empresa que se está relocalizando es una empresa que en 2001 o años posteriores se fue a China porque era más competitivo en términos de salarios y había sido aceptado ante la OMC para un trato de mercado a esa economía en vías de desarrollo. Entonces, el presidente Trump y quizá los presidentes anteriores, Bush, Obama, llegaron a quejarse. Oye, China manipula su tipo de cambio, piratea cosas, o sea, juega deslealmente y lo tratamos como si fuera de mercado cuando no se conduce como de mercado y provoca al final del día una especie de comercio desleal. Y entonces Trump llega y dice, pues voy a poner una guerra comercial en donde les alzo aranceles. Y China contesta con lo mismo y empiezan a pelarse en esa tesitura. Pero China sabe que sale perdiendo la jugada. O sea, encima la pandemia y la problemática que se genera con la cadena de suministros lleva a las empresas, sobre todo estadounidenses, pensando en el mercado más grande del planeta, a considerar, ¿sabes qué? Quizá no nos vale tanto la pena estar allá como retraernos, pero quizá no Estados Unidos porque es muy cara la nómina. Entonces vamos a pensar en otros países en donde puedan tener un arancel más bajo o un arancel nulo. Obviamente el arancel nulo depende de un tratado comercial, por lo tanto, México es el que levanta la mano. El problema es que para ello, en estos 23 años de evolución manufacturera, tanto en Estados Unidos como en China, o en el mundo en general, desde 2001 que entra China a la OMC, México no se ha actualizado. Nuestro sistema educativo sigue siendo negligentemente terrible. Nuestra capacidad de generación de infraestructura eléctrica es muy limitada y este sexenio ha sido enlugada. El tema de agua, pues no necesariamente ha sido malo, el problema es que el cambio climático nos gana contra lo que hayamos hecho, entonces también estamos hechos garras. Estamos regresando a la ley de 1300 AM. Entonces, ¿cómo podemos ser atractivos con esos tres factores que son centrales para la evolución manufacturera si no tenemos la gente capacitada para las nuevas evoluciones manufactureras que se requieren? Si no tenemos el agua para poderla surtir ni a la población ni a la manufactura? Y si no tenemos la electricidad ni la infraestructura eléctrica para generarla, sobre todo porque queremos que todo lo haga CFE porque tiene que ser el monopolio del universo, lo cual es una mega ridiculez política, ideológicamente hablando, contra la versatilidad de lo que brindaba la reforma 2013 constitucional en materia energética. Entonces, tendríamos una cantidad enorme de generadores de electricidad que, en su caso, nos hubieran dado espacio para tener esa infraestructura eléctrica. Y claro, tendríamos la electricidad generada, pero no transmitida, que se genera en algún lado ahí en la carretera, en los campos del país, y hay que poner cableado para llevarlo a las ciudades y a los centros de distribución. La reforma de 2013 negligentemente separó transmisión exclusiva para la CFE y hoy esta CFE, que no quiere nada con el sector privado, pues no tiene dinero para generar transmisión, ¿no? Entonces, ante ello, en este contexto de negligencias, pues no contamos con las bases para traer esa inversión. Esa es la realidad. Digo, podemos profundizar discusiones, podemos desilvanar operaciones y decir, esta partecita sí se puede relocalizar. Y esta no, esta se va a Vietnam, esta va a Singapur, esta se va a otro lado, donde las tasas bajen a 7 como mínimo, sino incluso puede haber algún tipo de mecanismo de arreglo para que sea cero. Pero, Estados Unidos no va a cambiar la tasa de arancel 20 de China y no va, y las empresas no van a decidir ponerse en México para no poder producir lo que producen en China tasa 20. O sea, sí se van a ahorrar el 20, pero no van a poder producir. ¿Qué chiste tiene, no? Entonces, eso trae muchos temas. Ahora, eso no quiere decir que las empresas existentes en México, con su propia evolución dentro del contexto vigente, no sigan reinvirtiendo sus utilidades, que es lo principal que ocurrió en 2023, en donde llegamos a un tope interesante de inversión extranjera, pero enfáticamente de reinversión de las empresas que ya existían en México. Y tercero, la inversión de empresas chinas, que aprovechando el escenario de 20 hasta 7 para ser una empresa ordinaria, sin beneficios tratados, puedan ahorrarse esos 13 puntos, y con esos 13 puntos ahorrados, no se puedan poner a disputar el mercado que pudieran lograr. Hay otras críticas al respecto, muchas, pero el punto es que es un tercer nivel, no de relocalización, pero sí es inversión extranjera. Como principio suena atractivo, hay que hacer el análisis de esos otros aspectos críticos para ver si vale la pena efectivamente o no, pero al menos matemáticamente te dará algo en el tiempo en inversión extranjera. Bueno, otro indicador que evalúa el Banco de México en función de este estudio de economías regionales, nos habla de que el cuarto trimestre la construcción incrementó en regiones norte, centro-norte, fundamentalmente por construcción privada. Ve que hablamos todo el año de 2023, que la construcción se despuntó enormemente, sobre todo en el sur, y que tenemos tasas en el sector secundario gigantescas de crecimiento, y cuando veías por estados, veías a Quintana Roo en tasas de 300% y cosas loquísimas, bueno, pues claro que era el Tren Maya y Dos Bocas y sus derivados, pero también empezó el tema de los parques industriales, y entonces al cuarto trimestre, quienes lideramos en regiones la construcción, fuimos enfáticamente el norte por esta construcción de parques industriales, y recordará usted por ahí una nota que di lectura en noviembre, más o menos, en donde una de las firmas en Nueva León planteaba una inversión gigantesca y sin comparativo previo, en función de haber comprado una cantidad importante de parques o de naves industriales, y estar construyendo otra parte. O sea, hay movimiento, ¿no? Ese movimiento eventualmente decantará, pero en principio ha destacado bastante sólido el posicionamiento. La construcción del sur es la que picó hasta el tercer trimestre, y el cuarto trimestre descansó de nuevo. Le bajaron un poco con la deuda pública de este año, la expectativa es que vuelva a retomar rumbo positivo a la construcción pública hacia el sureste, y en su caso, primero o segundo trimestre, vea un resultado positivo. Tercer, otro tema, actividad comercial en todas las regiones venía fuerte desde 2020, cuando la recesión, pero empezó a frenarse ligeramente hacia el cierre de 2024. Sin embargo, el frenón no es en seco. O sea, inercialmente sigue estable, quizá no creciendo, por eso decíamos mucho, noviembre, diciembre no fue tan bueno, sobre todo en operaciones comerciales mayoristas, y decantó lo bueno que fue turismo, hospedaje, antros, restaurantes, y entonces el subsector se estabilizó por ahí. Comercialmente el sureste se cayó, o el sur en general, pero se cayó no a niveles negativos, el umbral este en 100 puntos, estaba en 115, se cayó a 112. Sí, se desaceleró, pero sigue creciendo. ¿Qué más? La concentración de mercado en ventas minoristas, hacia barrotes y alimentos de las regiones. Tema bien interesante para cruzarlo con inflación. Échale ojo. La participación de las tiendas de autoservicio respecto a las tiendas de conveniencia en, ¿cómo se llama? Las cuatro principales tiendas que correspondan a cada tipo de... Y en su caso, a nivel nacional, las principales cuatro tiendas de tiendas de autoservicio venden el 73% del mercado. Y como el 53% a una sola tienda totota, que la conocemos, ¿no? Que además tiene sus vicisitudes de posibles declaratorias de prácticas monopólicas bajo ciertas demandas que pudieran ocurrir o que pudieran evaluarse por la cofese. Pero bueno, ese es otro tema. En el norte, 62%. Claro, nosotros tenemos nuestro grupo, por ejemplo, aquí en Juárez, que tiene bastante operación en el norte del país y que le gana mercados, pero hacia el sur no existe. En el centro norte, el 84% ocupan estas cuatro tiendas. Claro que hay más influencia de la mega tiendota hacia el sur, hacia el centro norte, perdón. Hacia el centro, 93%, y hacia el sur, 92%. O sea, quien eleva la calidad competitiva, somos el norte. Bueno, eso en autoservicio, los supermercados. En conveniencia, las tienditas de esquina, pero de marca, las cuatro principales, a nivel nacional, ocupan el 59% del mercado. En el norte, el 67%. El norte, eventualmente, concibe a Nuevo León, y en particular, pues de ahí es una de estas tiendas. El 63% en el centro norte, el 64% en el centro, y el 49% en el sur. En el sur sí tiende a ver más la perspectiva de la tiendita de Abarrote, la ordinaria de esquina, de Colonia. Pero tampoco es así como que digas que ellas ganan. O sea, solo es el mitad de mitad, ¿no? El mercado compartido. Ahora bien, porcentaje de población que a nivel del índice Herfindahl-Hirishman a nivel municipal evalúa, que básicamente tiene un análisis de personal ocupado en las tiendas de autoservicio, por ejemplo, pues con indicadores concretos, tiene un sesgo a que entre haya más concentración de poder de mercado, pues más personal ocupa 37% a nivel nacional, pero solo 20% del norte. No saben ustedes cómo batallan estas tiendas de conveniencia, perdón, de autoservicio para conseguir empleados. Y las de conveniencia, peor. O sea, realmente se batalla. porque hay astringencias estandarizadas en los procesos productivos de las empresas, que por un lado las hacen más eficientes, pero por otro lado el empleado dice, no me encantan estas jornadas, no me encantan estas presiones, no me encantan estas importancias. Yo creo que por ahí va cierta parte del tema para que haya un decantamiento, para que la concentración de personal hacia ciertas tiendas pues sea mayor en autoservicio que en conveniencia. Bueno, a cuartos ocupados en hotelería, el norte con pendiente positiva muy interesante porque no somos zonas turísticas tan abiertas, pero destacan interesantes resultados llegando hasta más de 120 puntos sobre 100 en umbral. El centro por debajo de umbral. Yo no sé hasta qué punto, digo, cuando voy a la Ciudad de México y zonas aledañas, yo no veo realmente problemas en esta temática, pero bueno. El sur estable, turismo reactivado, digo, sobre todo comparado con pandemia, pero no ha tenido grande éxito 2023 y quizá tiene que ver las alzas en precios, pero mínimo está estable, o sea, ni siquiera desacelera, ¿no? Y el centro norte con pendiente muy ligeramente positiva durante 2023. Realmente el ganón somos el norte. Interesante dato, ¿será turismo de negocios? No lo sé. Digo, yo no veo a la gente viniendo de, ay, vámonos de fin de semana a Ciudad Juárez a pasarla bien padre. Digo, yo sí me la paso bien, pero no creo que seamos el lugar de atractivo turístico pleno, ¿no? En los últimos meses de 2023, la exposición de sequía a la producción agrícola retomó una tendencia al alza que significó y se intensificó, perdón, a principios de 2024. Regiones donde hay más problema, centro norte, pero grueso, y sobre todo en enero y febrero. O sea, tenemos terribles para esta zona, febrero a septiembre muy malo para la zona centro norte y además replicando muchísimo sobre la producción agrícola general en el país y luego se contraen las afectaciones a la zona centro norte y se dispara en enero y febrero. No sorpresa que fueran meses en los que, por ejemplo, las cosechas de jitomate tuvieran despuntes enormes y demás, ¿no? Número de puestos de trabajo afiliados al IMSS en todos los sectores creciendo fuerte, sobre todo norte, centro norte y sur. En el centro creciendo fuerte, pero un poco más abajo en el nivel comparativo. Tazas de desocupación, centro, cerca del 3.1%, norte, por debajo del 3.1%, ¿cuál es? 1.6% a cuarto trimestre, ¿eh? Yo sé que hay quien está disputando que ahorita se han perdido 30 mil empleos, vamos viendo cuánto contabiliza con respecto a NOE, porque NOE es completa el dato de IMSS comparable con el NOE, pero bueno. Este, centro norte, 2.5%, en el sur 2%. En México, si nos vamos a teoría económica y consideramos que el 5% es una tasa de desempleo adecuada, en México no hay problemas de desempleo en este momento. Punto. Voy a corte, regreso a segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Estamos regresando al aire aquí en 1300 AM y, este, pues, ahí mostrando números. ¿Cuánto trimestre? Lo entiendo, es diciembre. Sí, por ahí tenemos ahí los datos de de enero y febrero de producción agrícola, que, pues, no es el fuerte del PIB en México, ¿no? pero, este, los datos, empleo, producción, digo, los más precios son los malos, todo lo demás ha resultado bien. Hoy empieza a decantarse, sí, se desaceleró, noviembre, diciembre, comercio, manufactura, se desaceleró manufactura en enero, pero despuntó, y una paloma no hace verano, lo entiendo, febrero. Ahorita vamos a ir al indicador de Inegi para ver nada más el datito de 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 IMOAE y con ese evaluar qué está pasando el IOC, bueno, ya sabe que los acrónimos de Inegi, indicador oportuno del consumo privado, enero y febrero. Los crecimientos espectaculares, no los mejores que ha habido en la historia, para nada. Incluso algunos pueden decir, pues, estamos estancados, pero estamos arriba de cero. Eso quiere decir que la perspectiva de crecimiento se sostiene en el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a recesión, yo no veo cómo podemos concebir ese escenario. Aún cuando nos mantengamos estancados con indicadores durante los siguientes meses, no, no veo propiamente que ello signifique que vamos a una recesión. Puede haber una desaceleración, sobre todo de 3, 2, bajarnos a 2%, por ejemplo, son 120 puntos menos. Sin embargo, sigues creciendo. Además, al promedio que has crecido en los últimos 40 años, así que no es una tasa extraña, no es ideal, no es la necesaria, no es adecuada, no resuelve nuestros problemas, pero sigues creciendo. Estamos regresando al aire 1300 AM en el último século. Y tú estabas comentando en el corte que en términos generales, todo el rubro de generación de empleo, de generación de crecimiento, de generación de actividad económica, se torna positivo, sí desacelerado, pero para nada cercano a una situación de crisis. Dos, la inflación persiste alta, pero no hay más. Entonces, en esta perspectiva, pues la temática realmente no trae problemas. Ahora, ahí le va una más. este, ah no, esta era brechas salariales, pero bueno, brechas salariales es el último de economía de las regiones, ya con este término. Es que yo quería hablar de recuperación de capacidad adquisitiva, pero ese no lo trae, no lo trae el estudio. Bueno, en esta lógica, este, la brecha salarial hombre-mujer tiende a ser, déjeme ir rápido, la veo, la brecha salarial de género se define como el promedio del logaritmo del salario de los hombres menos el promedio del logaritmo del salario de las mujeres, con una aproximación a la diferencia porcentual a los salarios entre hombres y mujeres. Por ejemplo, componente por personas trae un rubro hacia el 3% en la región norte, hombres, y hacia menos 0.5% para mujeres. En el rubro por empresas, 8.9, menos 3, 5.9, y para el caso de este componente de empresas, 5%. Concebiría que en el norte tiende a haber una condicionante de que la brecha salarial es no tan marcada como, por ejemplo, los datos negativos del sur. En el sur está marcadísima. Y vámonos a cuestiones culturales. Los grupos indígenas que ocupan fundamentalmente Oaxaca, Guerrero y Chiapas, sí tienen culturalmente posiciones muy claras respecto a la actividad económica de las personas. Y no quiere decir que no sean productivas, pero no se les permite en muchos casos a la mujer serlo. A un lado que la gran mayoría de todos los trabajadores o todos los agentes económicos tienen una condicionante de trabajar en la informalidad. Entonces, la brecha salarial se expande en el sur. Ese sería como el punto conclusivo. Pero es un problema cultural más que un problema inherente a condiciones de discriminación expresa. El problema es que en el centro norte sí hay condiciones negativas en donde pudiera haber problemas culturales aunado a problemas de mercado en discriminación en contra de, por ejemplo, las mujeres. Y eso sí es preocupante. Llames a zonas como Guanajuato, Hidalgo, etcétera, etcétera. Bueno, ahora sí me voy a los indicadores. Ojo, indicadores de productividad laboral creció 1.7 anual 2023. ¿Es mucho? No. Pero creció. La tasa de recuperación del poder adquisitivo si no me equivoco ronda 6%, así que sí está mucho más alto la recuperación y obviamente le cuesta a las empresas. ¿Cuál es el escenario cuando la empresa recibe un costo generalizado con todas las empresas de sus competidores? Pasamos a precios. ¿Cuál es el destino de que este tipo de cuestiones sigan persistiendo en el tiempo? Inflación. Si eso no lo quiere entender órgano legislativo vigente o el que va a ser elegido el 2 de junio y la presidenta que va a ser elegida el 2 de junio pues nuestro futuro no será bueno. Porque si persisten las presiones inflacionarias los más afectados siempre van a ser los de menores ingresos. La inflación en la parte de productor está baja pero despuntó en las actividades terciarias para el mes de febrero anualizado en este 2024. Febrero 2024. Y las actividades terciarias son las que más trasladan hacia las operaciones comerciales. Aguas. La inflación general se sostiene alta. Cierto. Está en una tasa de 4.40%. lo vemos bien vamos mejorando qué buena onda bajó ligeramente respecto a enero pero no logra acelerar el paso de la disminución. Y no es la inflación subyacente la que lo cause sino la inflación no subyacente la que depende de la gasolina de la energía del gobierno y de los productos agropecuarios. O sea ninguno de los subsectores que tiene una influencia relevante de las tasas para colmo dada nuestra dependencia de consumo de productos que importamos recordando que hay un déficit comercial de recurrente desde el 94 a la fecha importamos poquito más de lo que exportamos la inflación en Estados Unidos repuntó pero además repuntó después de haber repuntado en enero y está en 3.2% no estamos en un escenario preocupante pero al menos si nos podemos dar cuenta que las cosas que nos están resolviendo sobre todo y con énfasis en la parte no subyacente perdón en la parte subyacente cuando sí se ocurre en la no subyacente de nuevo por cosas no vinculadas a la tasa de interés ¿qué quiere decir esto? que la Reserva Federal no va a bajar las tasas en la junta de la próxima semana ni el Banco de México en dos semanas ¡punto! puede no gustarnos la idea yo quería especular con dinero gratis que me lo regale el gobierno chidísima tu idea comunista pero no va a pasar en Estados Unidos el índice de precios al productor 4.5% está alto está alto está muy preocupantemente alto porque además perdón 2.8% perdón estaba leyendo el del año pasado porque además pero sigue estando alto porque no se mueve del rango desde mayo del año pasado que llegó al 2.9% o sea se mantuvo en 2.9% mucho tiempo bajó 2.8% bajó 2.5% volvió a subir y llegó a 2.8% otra vez las empresas siguen con precios presionados en ciertas escalas de la cadena productiva y hay que subsectorizar para ver dónde más y los riesgos están en alimenticios que trasladan a a a a a no subyacente en energía que trasladan a no subyacente y no cesan en subyacente entonces la preocupación es múltiple en la perspectiva es cierto no hay estudios formales que digan cómo se trasladan los precios o que expliquen por qué se trasladan o sea cuál es la condición entre el traslado de precios pero tanto va el cántaro el agua que se trasladan los precios y finalmente la más preocupante para México el índice de precios de Estados Unidos de importaciones y de exportación los de importaciones subieron .3 después de haber subido .8 en enero si se desacelera pero problemas que se habían desacelerado muchísimo y luego volvieron a repuntar diciembre y en enero y luego vuelven a estar altitos pero no tan altos en en febrero pero la parte más difícil es la parte de exportaciones este la parte de exportaciones es donde quedaron esa si hay una contracción importante respecto al año pasado pero volvió estadios altos el dato mensual o sea el año pasado era .4 en el mes este mes de febrero fue de .8 el doble ahora bien del dato anualizado del año pasado a este dato o sea cayó .8 negativo en febrero del año pasado y ahora cae 1.8 no es nada malo o sea las exportaciones se han desinflacionado y nos conviene a los mexicanos porque además cabe mencionar bajan los precios y baja el tipo de cambio podemos comprar más cosas estamos bien pero los últimos dos meses han tenido repuntes hay que verificar si no proviene de una temática de cadena productiva como lo que está pasando con inflación del productor en Estados Unidos o si es otros casos inherentes a enero y febrero y luego ya se aligeran las cosas ese es el punto de preocupación ahora veamos Estados Unidos desde el punto de vista de sus importaciones que también nos pueden preocupar y venían desinflacionándose todas las importaciones por ejemplo nuestras exportaciones ¿verdad? o sea lo que exportamos nosotros a Estados Unidos son sus importaciones enero y febrero se repuntaron de nueva cuenta y si bien baja la inflación anualizada en términos de comercio exterior no es suficiente si estos meses empiezan a repuntar recurrentemente los precios además aunado a que las importaciones de Estados Unidos desde México vienen con un componente tipo cambiario donde a los mexicanos no nos conviene tanto pero a los estadounidenses les fascina entonces tema interesante de suyo para concebir finalmente los indicadores relativos a la actividad industrial para enero de 2024 crecimiento analizado de 1.9 el mensual punto 4 se desaceleró noviembre diciembre y enero sí pero no tanto como para que el sector industrial se vea negativo vámonos enfáticamente a la manufactura subió punto 2 en enero cayó 1.4 anualizado claro tuviste un mal año en manufactura pero empieza una perspectiva posible de que se recupere y la pendiente pues como mínimo es estable y el rubro es un piquito en el mes indicador manufacturero enero cae personal punto 2 cae horas trabajadas punto 8 cae remuneraciones medias punto 5 con todo y el alza de enero de este salario mínimo enfáticamente por la por la salida de gente anualizado cae 1.4 personal las horas trabajadas caen 2.9 pero la remuneración es 3.6 recuperación sector manufactura quizá de los que menos recuperación en poder adquisitivo han tenido por su desaceleración pero sí y solo sí tengo razón con creer que el ISM viene recuperándose como lo vemos cada mes y eso eventualmente se refleja en órdenes de compra maquila y órdenes de compra manufactura mexicana esto se va a recuperar los siguientes seis meses y finalmente para cerrar el indicador oportuno de la actividad privada o del consumo privado en el mes de enero 4.3% si el crecimiento económico es 3.2 pues un 4.3 está por encima suena parísimo suena excelente no, no es excelente porque normalmente es mucho más alto pero al menos persiste por arriba del crecimiento topir febrero de 2024 4.7 o sea enero es bueno febrero es mejor eso sería el resultado de lo que puede llegar a pasar eventualmente con consumo porque la gente consume más si estábamos en crisis y a punto de la media recesión que trae más dinero en la bolsa porque están generando ese empleo porque no hay desempleo y en función a ello simple y sencillamente hay shopping eso no genera desarrollo económico sostenible eso no resuelve los problemas de México de pobreza ni de desigualdad ni de discriminación ni del sur contra el norte ni de monopolización ni de sobreregulación ni de todas las problemáticas inherentes del país pero mínimo nos mantiene el mismo ritmo que siempre mínimo nos da una pauta para que si esto se quedara igual durante todo el año 4.7 por ejemplo en febrero pues México crezca una tasa de 2% si súper desacelerado respecto a 2023 pero estándar con respecto a nuestra mediocre realidad de los últimos 30 años si así lo reconocemos y pegamos estas discusiones a lo que comentaba del NIR Shoring al principio pues señoras y señores ahí están los puntos que deben estarse discutiendo en estas campañas electorales pero ni siquiera le entienden por favor Chihuahua ha perdido competitividad si dicen que por los salarios altos en Juárez yo no creo que sea eso yo creo que tiene mucho que ver múltiples factores y yo aquí señalo gobierno del estado de Chihuahua de los últimos tres sexenios cuatro sexenios gobierno del municipio de Juárez desde 2020 para acá desde el año 2000 para acá no han movido una norma que nos haga competitivo ni la más mínima legislación y artículo específico que nos haga competitivo y lo tengo comprobado no porque Alejandro Sandoval lo diga sino porque lo oí lo leí de los recurrentes estudios del Banco Mundial de Doing Business y ahí están publicados para los efectos correspondientes si no evolucionamos en ello como queremos ser atractivos para NIR Shoring Reshoring lo que quieran no lo seremos nos vamos nos escuchamos el lunes pasen un excelente fin de semana el lunes en punto de las cuatro con Guillermo Zoni en el espacio de Conafi aquí en Solo Negocio Radio gracias Arturo por tu apoyo muy buenas tardes tengan todos ustedes big way big way